Compañeros televidentes, seguimos haciendo nuestro recorrido por el barrio La Candelaria y en esta comunidad ya llegó la Navidad, a partir de esta semana estarán realizando actividades para la recolección de recursos para los regalos de los niños de este sector y poder realizar las novenas de aguinaldos. La actividad que vamos a hacer es recoger fondos, sacar de recoger fondos para los detalles que se le van a dar a los niños. Con banderines de papel, divos alusivos a la Navidad y un tradicional pesebre, llegó el espíritu navideño en este barrio de Ibagué. Como pueden ver, decoramos, pusimos decoración en todas las casas, el pesebre. Desde la existencia de su barrio siempre han querido mantener viva la tradición. Lo que buscan es brindar una Navidad armoniosa a los niños de este barrio y de Villamarín, quienes también participarán de las novenas de aguinaldos. Pues nosotros ya llevamos varios años, el año pasado pues por el tema de la pandemia no se pudo hacer nada pues porque no se podía hacer aglomeración y eso, pero ya llevamos varios años haciendo el pesebre y haciendo lo que se pueda. Con la colaboración de mayoría de habitantes de la Candelaria harán actividades comunitarias para que ningún niño se quede sin su regalo de Navidad. Este año, como hemos hecho dos actividades de bingos y eso, y vamos a hacer también una venta de empanadas y masato para acabar de recoger lo que nos haga falta. Las personas que quieran hacer donación de regalo se pueden comunicar con el presidente de la Junta de Acción Comunal, Héctor Elí, al número de contacto 312-431-1626. ¿Peronazones que han rey, vencer las espadas?